Si tú crees que vas a tener un trato especial en esta empresa solo porque mi hija querida se fijó en ti, pues estás muy equivocado, ¿viste? Así que en este momento agarras tu dignidad y se van los dos por esa puerta por donde entraron. No me voy a ir de aquí, señor, hasta que mi padre sea repuesto con todos sus beneficios y vacaciones pagadas. ¿Tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Lo que estoy pidiendo es justo. Largo de aquí. No me voy a ir. Largo. No. ¿Quieres que llame a seguridad? Llame seguridad a quien sea, no me importa. Seguridad, llévense a este muchacho, por favor. Seguridad, venga. Seguridad. Estoy aquí. Largo de aquí. No. Seguridad. Seguridad, llévense a este chico. No me voy a ir. El tiburón muere. Está desordenado, ¿no? ¿Cómo así? Yo no fui. Yo tampoco. Seguridad. Uh, seguridad. Está llamando a Freddy. ¿Quién es Freddy? El de seguridad. ¿No es Johnny? No, Johnny está en las madrugadas. ¿Y Juan Carlos? Juan Carlos está en las mañanas. ¿Y Roberto? Los fines. ¿Qué, Roberto? El que dejó el portón abierto. ¡Seguridad! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah, güey! ¡Fin! No, no, no hay seguridad. Están en sus casas por la pandemia. En buen cristiano le dieron forata a todo el mundo. Solo estamos nosotros, pues ya sabes, otro bolo. Es verdad. ¿Usted irá? Bueno, quiero que se lleven de aquí a este muchacho que ha venido a insultarme y a reclamar algo sin ninguna base. ¿Cómo que sin ninguna base, señor? ¡Mi padre ha sido despedido arbitrariamente! Su padre fue despedido de una manera correcta porque no servía para nada en esta oficina. Y además, permítame recordarle que tanto usted como su padre como toda su familia se han burlado de mi hija. Y eso no se lo voy a permitir. Así que llévenselo de aquí. Llévense. ¡Ey, ey, ey! Es hijo de Fanny. Suave, ¿eh? No, solo finta, ¿eh? Ah, ok. ¡No, no, 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 no! ¡Voy a llegar hasta las últimas instancias, señor Lerner! Largo de aquí, miserable, sin piedad, sin sencilla. ¡No, no, no! ¡Vemos, vemos! ¡Vemos, permíteme recordarte! Ay, Beto, Beto. Es que no puedo olvidarte. Y esa... mi nana rabiosa no te merece, pero... yo no me voy a rendir. sé que no está bien pedir este tipo de regalos, pero... que lo necesito tanto. Te lo dije Que te ibas a arrepentir No me creíste Y ahora me río Porque tú te lo perdí ¡De fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermoso! Un mensaje de mi adorada hija. A ver qué dice. Querido Babu, quiero que sepas que antes de pedirte esto lo he pensado mucho y creo que si tú me lo puedes dar de alguna manera me harás la hija más feliz de todo el mundo y tú serás el mejor Babu. Lo que quiero que me regales es a... a Beto. ¡Traigan a ese muchacho! ¡Traigan! ¡No, no, no! ¡No permitan que ese muchacho se vaya de la oficina! ¡No lo toques! ¡No lo toques! No, no, no me lo vayas a romper. Por favor. El poema causó efecto. ¡Ay! Listo, se acabó. Beto. ¿Beto? Beto, quisiera que pases a mi oficina. Quiero comentarte mi reflexión sobre la dignidad. Está bien. Ayúdalo, ayúdalo, por favor. ¡Uy! Vamos, sí. ¿Estás bien? ¡Ay, Beto! Estoy bien. Y me alegra que mis palabras hayan calado profundo en su mente. No te imaginas cuánto. Es más, han abierto mi mente, han abierto mi corazón, así que... ¡Adelante! Pasa, por favor. ¡Adelante! ¡Mirá! ¿No, Juan? Muy bien, muchacho. Dime, ¿cuáles son tus requerimientos? Quiero que mi padre sea repuesto en su cargo y que le aumente el sueldo a un 100%. Eso no va a poder ser. No valoro el trabajo de Edmundo en esta empresa. En realidad se trataba de un puesto fantasma creado por el ególatra de Luis Felipe Sandoval. Mi padre se está muriendo. Desde que lo despidieron. Sí, yo no creo en los chantajes emocionales. Por favor, señor Lerner. Debe haber algo, ¿no? Algo que se puede hacer. Eso sí, eso sí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sí, algo más debes querer. No, yo solo vine a hablar de mi padre. Muchacho, tú tienes agallas y eso me gusta. Bien. Pero ya se lo dije, yo solo he venido a hablar de mi padre y regresando a lo de la reposición, señor Lerner. Bueno, eso no va a pasar. Sí, pero... ¿Estás seguro que no hay algo más que quieras? Nada más. No. Porque hay algo que yo sí podría querer de ti.